Debido a los altos índices de inseguridad que vive Santo Domingo y el país, las autoridades realizaron el operativo Rayo Sáchila. Esta acción fue realizada en varios sectores estratégicos de la ciudad, donde se concentran los altos niveles de inseguridad. Estos controles pretenden reducir y neutralizar los actos de violencia mediante el registro de personas, vehículos, control de armas, sustancias sujetas a fiscalización, entre otras. Nos encontramos en el sector denominado Santa Marta, en donde con la participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes civiles de tránsito, estamos desplegando con la finalidad, obviamente, de intervenir los lugares considerados como críticas o, a su vez, áreas primífugas en donde el delito de la oportunidad se puede presentar. Vamos a continuar desarrollando los operativos denominados, en este caso, de intervención Rayo Sáchila, en donde la ciudadanía nuevamente pueda recuperar la percepción de seguridad. Gracias.